¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo me estoy viendo en la sombra atrás, es que hay mucho sol, acaba de salir, gracias a Dios. Ya nos había olvidado como dos o tres días, pero bueno, bienvenidos a mi canal amigos. Una vez más estoy aquí iniciando el vlog, el día jueves, estamos a 17 de noviembre ya, bien prontito que se nos ha pasado también este mes. El día de hoy es el día que el esposo se va a sacar el último pedazo de muela que faltó por desgracia. No lo ha pasado mal, no está con dolores y todo eso, felizmente. La que está con dolores soy yo, porque tengo ya dos días despertándome con dolor de cabeza, así que les voy a mostrar. Estoy buscando un corte de cabello para el largo que lo tengo, que la verdad es muy cortito, pero solo quiero un despunte y algo, pero estaba buscando ideas, así les voy a mostrar. Y miren amigos, estaba buscando aquí un poquito ideas, pues más o menos estaba viendo algo que me haga un poco de forma en la parte de atrás, porque ya lo tengo así como muy feo. Así ya lo he traído, como este, pero como que no termina de agradarme del todo. Siento que me va a quedar algo así, porque no tengo el cabello muy largo y tampoco es que me guste del todo. Si quiero que me den algo de forma y sobre todo pues por salud del cabello, así que, pues ¿qué les parece? Pues yo creo que voy a regresar a terminar de hacer mis cosas aquí en casa y en la tarde viene el esposo para acompañarlo al hospital. Felizmente pude arreglar que alguien va a recoger a Valentina y después pasamos a recoger a Valentina ya con el esposo, ya por fin, pues para recuperarse, el fin de semana tarde, de recuperar fuerzas. Porque bueno, aunque una sacada de muelas no es gran cosa, pues tiene lo suyo, tiene su complejidad y la verdad es que sí se siente uno medio pachochón. Bueno amigos, nos vemos más al ratito. Y bueno, pues vámonos a la peluquería y a ver qué tal nos va, a ver qué sucede conmigo, a ver si me dejan bien. Amigos, ya estoy aquí de vuelta con ustedes. Me los llevé en la bolsa y no los saqué. Lo que pasa amigos es que me estaban cortando el cabello y a veces me da un poquito de pena estar sacando pues para todo la cámara. Así que me cortaron el cabello en Santa Paz y bueno, me gustó como quedó. No quería yo mucho cambio porque en realidad yo quería un despunte y que me dieran un poquito de forma porque ya descubrí en la peluquería que desde febrero no iba. Aquí en Holanda me ha costado mucho trabajo encontrar a alguien que pues realmente me guste como corta el pelo. Yo cuando llegué aquí me hicieron unas luces que bueno, si encuentro una foto les voy a mostrar y eran unas luces pues color como naranja. Así que no me gustaban mucho pero me hicieron en todo el cabello aparte de que fue costosísimo porque aquí te cobran por papelito que te ponen. Ahora estoy contenta porque parece que no me tengo que peinar, no me tengo que hacer nada y ya también para dejar de usar un poquito la tenaza para lasearme. Así que creo que prueba superada. Pues llegó la hora de ir al hospital, estamos en camino para que puedan atender al esposo y sacarle lo que queda de su muela. Y bueno en este momento le estoy preguntando al esposo si está nervioso y bueno ya después no pude grabar por supuesto pero aquí ya en este momento ya el esposo había salido, está recogiendo sus medicinitas y ya todo pasó. Y aquí estoy con mi pequeña que acabo de ir a dejar a la escuela el día viernes y bueno está haciendo sus ejercicios pues en su pizarrón electrónico. Amigos hola, buenos días y bienvenidos a mi canal un día más. Hoy me ven así de arriba porque estoy aquí trabajando en la computadora, bien trabajosa yo. Y bueno quise iniciar el vlog del día de hoy para dar continuidad del día de ayer jueves que el esposo se sacó su muela y todo eso. Les cuento porque él no quiere aparecer en cámara porque está un poquito cachetón. Pues es que le fue muy bien relativamente porque ya ustedes saben que sufrió bastante el pobre hombre pero ya pasó, ya le sacaron los pedazos que faltaban. Así que bueno yo espero que se vaya recuperando pues conforme pasen los días, que eso pasa muy pronto. Así que si están en esa situación no se preocupen porque se recupera uno muy pronto. Así que los saludo, empezamos el vlog del día de hoy aquí. Me voy a poner a trabajar y a ver qué más sucede el día de hoy porque hoy sí es otra vez día de loquitos. Y una vez más nos vamos a la clase de taekwondo y felizmente una semana más con suerte y el papá nos pudo llevar. Así que a ver a la hija durante 45 minutos pegar golpes. Y este día fue tan ocupado para mí que me fue imposible aparte de todo lo que hice pues cocinar. Así que después de la clase de la pequeña pasamos al centro que ya está todo decoradito y fuimos a comprar japonés que nos gusta mucho y que bueno también a la pequeña le encanta. Así que si ustedes están viendo esto a la hora de la comida pues buen provecho. Aquí estamos comiendo o preparándonos para comer arrocito, un poquito de bistec, camarones, sushi y también un poquito ahí de ensalada y cosas así. Buenos días amigos, ya es sábado y ya ayer no terminé mi vlog como ya es costumbre, como se está haciendo una costumbre en este canal. Pero estoy aquí con el esposo, ¿esposo un saludo? El esposo ya está más recuperadito, ¿verdad? No sé, ya es. Prácticamente ya ni se nota. No va a ocurrir mucho, no vamos a ir a ningún lado, tenemos cositas que hacer pendientes. Y el día de hoy vamos a ir a ver a otra agencia de autos, pues otro prospecto de auto. Dando un besito y nos vemos más al ratito. Amigos, y ahora sí me los traje por todos lados. Estamos recién probando el auto en el que vamos y bueno, el esposo está por cambiar el auto que tenemos ahora hasta el momento. Y bueno, pues estamos viendo lo que nos resulte más cómodo, el esposo que lo utiliza todos los días. Y por supuesto también la comodidad de mi hija atrás que tenga el suficiente espacio. Así que es importante eso para nosotros. Y bueno, estamos en la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo que en México en estas fechas tomaba mucho ya, o ya mi mamá empezaba por estas fechas a preparar los ponches con frutas. Y la verdad es que eso se extraña aquí. Creo que nunca he intentado. Yo de México me traje Jamaica o creo que compré aquí por internet, por supuesto, porque aquí no la venden como tal. Y creo que alguna vez intenté hacerlo, pero tampoco hay guayabas, los tejocotes, la caña. Es difícil de encontrarla, aunque sí la hay, la caña. Pero vaya que extraño en estos tiempos de fríecito, pues esas cositas tan ricas que hay para comer y preparar. Así que, pues ni modo. Me confirmaré con unas oliboles. ¡Buen provecho! Y amigos, llegó la hora de cocinar. Y el día de hoy voy a preparar un salmóncito al horno, que es muy fácil. Le pongo limoncito, sal y pimienta. Y después le pongo un poquito de crema ácida. Así como una campita un poquito gruesa. Y después le pongo un poquito de queso rallado. Así para que se gratine deliciosamente. Y después le pongo un poquito de eneldo. Y lo meto al horno aproximadamente durante media hora en horno eléctrico a una temperatura de 220 grados. ¿Qué pasa por aquí? Que se traje el tinterclado de la vaca. ¿Qué? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¡Está muy feo! ¡Está muy feo! Hola amigos, ¿cómo están? Y el día de hoy es... ¿Qué se llama? No, hija. Hoy es domingo. Amanecimos con una tormenta, toda la noche estuvo haciendo un viento increíble aquí. Y bueno, esas son de las cosas que yo creo que en México no pasan y yo creo que se debe a el país que es tan plano que el viento se siente bastante fuerte y lo ponen en categoría de tormenta y toda la cosa porque toda la noche estuvo haciendo viento con lluvia y... Bueno, aquí le llaman que hasta lo ponen en código amarillo de que nadie lo recomendable es mejor no salir, no andar en la carretera porque hasta por la carretera al no haber montañas y por supuesto que tampoco edificios grandes sobre todo por esta zona pues hasta el auto se siente como que se tambalea y todo así que ocurren accidentes y por supuesto tampoco andar por los bosques y eso porque debido al aire pueden caer ramas y bueno es muy peligroso. El día de hoy me maquillé un poquito con un color de labios un poquito fuerte. Este color ya lo tengo desde el año pasado y desde ese entonces no lo usaba y dije esta vez lo voy a usar. Me gustó. ¿Qué opinan? Se ve bonito, ¿no? Y miren amigos como estábamos el día de ayer con unos vientos horribles que la verdad si me da un poquito miedo porque el viento suena bastante fuerte se me vuelan las cosas por el jardín y a veces pasa con una fuerza que realmente asusta y siempre pienso me voy a quedar un día sin techo como Dorita el Mago de Oz pero felizmente pasó en la tarde ya no teníamos nada. Felizmente terminó la tormenta aquí, ya se paró el viento y todo porque estuvo muy feo todo el día con bastante si el esposo me está preguntando si les grabe un poquito de los de los vientos huracanados que hacen aquí en Holanda y sí, sí les mostré ¿verdad? Aquí está la pequeñita Valentina te ves grande hija ¿me impactas? Te veo así por la camarita y te ves grande Valentina está muy contentita porque ha recibido ayer sus regalos el Sinterklaas ayer se salió ¿verdad Valentina? Sí, sí en 2 cadres en 2 cadres en el Sinterklaas en el Sinterklaas la tradición es que desde que llega Sinterklaas con su suerte pide bueno, los niños reciben algo chiquito cada día y yo sabía que yo sabía que Sinterklaas ha dado chocolate exacto pero Valentina escuchan bien eh antier se durmió conmigo y yo creo que Sinterklaas bueno esposo se equivocó y y de que Sinterklaas se equivocó y le puso el regalo en el closet del papá y esta chiquilla pues descubrió y nos dimos cuenta pues de la equivocación yo me despido de ustedes esperando que les haya gustado el videito nos vemos bien pronto en otro videito no se olviden regalarme un dedito arriba suscribirse y seguirme por mis redes sociales y yo 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 y yo